¿Qué tal mi gente? Muy buenos días. Bienvenidos a Con Mary Ravagoff. Viernes inicio de fin de semana y definitivamente un día muy difícil para la mayoría de la comunidad latina aquí en Arizona. Hoy se le da el último adiós a un ícono de nuestra comunidad en el mundo del periodismo, un hombre que sin temor a equivocarme tocó las vidas de todos los periodistas latinos, fue quien nos echó ese empujoncito, que nos dio ese ánimo, esa esperanza, en muchos aspectos fue entregado completamente a su comunidad cubriendo los temas que la mayoría de las diferentes estaciones de televisión, medios periodísticos, radio, incluso periódicos y revistas no cubrían, aquellos que en realidad tenían el sentimiento de nuestra comunidad. Dormeani García es un día bastante difícil para la mayoría de nosotros que a lo largo de muchísimos años tuvimos el honor de compartir con él, de conocerlo, de recibir su apoyo, su cariño, una persona demasiado sencilla, muy humilde, que siempre se dedicó a su comunidad, a su familia y que definitivamente uno de sus propósitos en esta vida fue sembrar dentro de los corazones de aquellas personas que conocía. En lo particular, 1993, al inicio de mi carrera periodística, fue la primera persona que me mostró apoyo e interés por esa nueva voz en la radio campesina. En mis inicios, la primera fotografía de una servidora que apareció en los medios de comunicación fue en prensa hispana, gracias a ese interés que él siempre tenía en promover a nuestra comunidad, en apoyarnos, en darnos la oportunidad de crecer, darnos esperanza. Siempre tenía una palabra de ánimo, siempre celebrando nuestros éxitos, siempre dándonos ánimos en esos momentos difíciles, tanto personales como profesionales, haciéndonos creer en uno mismo y sabemos que son incansables las historias de apoyo, desde Marisa Félix, yo creo que no hay una sola persona dentro del mundo periodístico, en el Valle, también Alejandra Espinosa, tantas personas que nos tocó nuestra carrera, nuestros corazones como amigo, como esa persona que siempre se dedicó a hacer crecer, a motivar, a impulsar a nuestra comunidad. Incansables personas dentro del mundo de la política, del mundo empresarial, líderes comunitarios, sabemos que a través de todo el estado dejó huella, que siempre estuvo presente en nuestra comunidad, incansables los casos de familias que necesitaban ayuda, que necesitaban ese apoyo a dar a conocer su historia, su petición de apoyo, de ayuda y que acudieron a él, a Don Manny García. Sabemos que son muchísimas las historias que se han estado escuchando, leyendo a través de los medios de comunicación, de los medios sociales, desde la trágica noticia de su partida, de su situación y sobre todo el honor. Hoy estamos celebrando su vida, es un día con muchos sentimientos encontrados, con mucho dolor, es una gran pérdida para nuestra comunidad, pero también es un día que yo le invito a celebrar la vida de Don Manny García, fundador de Prensa Hispana, esta persona que dejó y sembró tanto. Y qué bonita forma de recordarle el hacer honor a su memoria, el seguir ese camino que él abrió tantas puertas para tantos de nosotros y hacer lo mismo, el dar sin esperar recibir, que fue una de las grandes virtudes de Don Manny García. Creo yo que muchísimos de nosotros tenemos historias cómicas, historias de muchísimo ánimo que nos dio en su momento. Cuando tomó la decisión de lanzarme como empresaria, creo que fue una de las personas, de las primeras personas que me habló y me dice lo que necesite Mari, aquí estoy. En los inicios de mi carrera fue una de las grandes personas que impulsó también mi carrera. En momentos difíciles personales siempre estuvo presente con una palabra de ánimo y la misma historia se repite una y otra vez en muchísimas vidas que él tocó. Así que es un pequeño homenaje, no hay palabras para describir lo que Don Manny García representaba para nuestra comunidad, para cada uno de nosotros dentro del mundo periodístico aquí en el área de Arizona. Sin embargo, tenemos la oportunidad de continuar con su legado, de continuar abriendo puertas para personas que vienen detrás de nosotros como él lo hizo por tantos de nosotros y creo que es una manera muy válida de hacer honor a su vida y por supuesto de continuar con ese legado. Así que con todo respeto y todo el equipo de Conmary Rábago, personalmente un gran amigo y una persona que marcó mi vida profesional y mi vida personal también por su presencia y uno de esos honores grandes que he tenido en mi vida de conocer, de aprender de personas como él. Así que descanse en paz el señor Manny García, nuestros más profundos condolencias a toda su familia, a todas las personas que nos convertimos como una servidora en su familia extendida a través del mundo profesional y también de la virtud de conocerlo como amigo. Gracias por todo lo que nos dio Manny y Dios lo tenga en su santa gloria. Y un poquito difícil hacer el cambio a lo que es el día de hoy nuestro programa. Tenemos pues muchísima información para usted. Quiero saludar a Benny Silva Rascón que está con nosotros el día de hoy. Muy buenos días. Tengo a Miriam Eribez. Gracias por unirse a nuestra conversación. Tengo a Armando Aguilera desde el área de Los Ángeles. Bendiciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Cachorro Records también se une a nuestra conversación el día de hoy. Guillermo Ñañez. Good morning to you two. Thank you for joining us. Nuestra colombiana hermosa también uniéndose a nuestra conversación. María Osa. Jan Ciro también con nosotros. Tenemos a Tavo Sastre. Un saludo especial. Tavo, gracias por estar con nosotros. Resignación a su familia. Fue un gran ser humano y descanse en paz. Nos dice María Osa en referencia a Don Manny García. Arnulfo Faustino. Buenos días y bendiciones para usted. También tengo a Estela Mireles uniéndose a nuestra conversación. Tengo el día de hoy a Patti Mendoza. Gracias por compartir el link y tu apoyo de siempre. Nuestro pésame a toda su familia y amistades. También tenemos el día de hoy a Marilu en sintonía. Tengo a Elena Vega desde Oregon. Bendiciones para usted. Gracias por estar en sintonía. Y por supuesto, les agradezco de antemano el que compartan este link e inviten a sus amistades a que se unan a nuestra conversación. Un show con muchísima información para usted de eventos que se avecinan. Información de lo que es el mundo de bienes raíces, compra, venta, propiedad. Porque es el momento de hacer sueño realidad. Ese sueño americano que todos tenemos de ser dueños de nuestra propia casa. Y como lo prometido es deuda, hemos estado regalando esta semana paquetes familiares para ir a ver a Disney & Ice del 17 al 20 de enero. Y como lo prometido es deuda, hemos estado regalando este sistema de seguridad que ha cambiado la vida de muchísimas personas, entre ellas la de una servidora. Yo quiero agradecer el día de ayer a Monique, a Jorleni, también quiero agradecer a Melisa y a Norma. Cuatro personas que respondieron a nuestro llamado y ya en estos días van a empezar a disfrutar de los beneficios de tener este sistema de seguridad. Que usted me conoce muy bien, yo no recomiendo nada que no ponga a prueba. Si usted quiere saber más de las especiales que tenemos, el cómo usted puede tener este sistema de seguridad, que no solamente va a proteger sus seres queridos, su propiedad, pero muy importante, le va a ayudar a ahorrar energía, algo vital aquí en Arizona, donde los precios de la energía eléctrica, tanto en la temporada de frío como temporada de calor, se van, pero a las nubes. Es el momento de hacer, mandar un mensaje de texto al 623-570-0662, 623-570-0662, con mucho gusto. Yo personalmente después del programa voy a responderle a ese mensaje de texto con toda la información, le voy a dar a conocer qué tan fácil es instalarlo en casa. Y los grandes beneficios que tiene, no solamente al ahorrar energía, es la más alta tecnología, todo lo controla desde la palma de su mano con su teléfono celular, tiene comunicación constante con sus seres queridos. Y por supuesto, aquellos padres de familia que tengan hijas o hijos adolescentes, si no quieran que el noviecito o la noviecita se aparezca en casa cuando uno no está en casa, es un arma increíble, mi gente, porque uno se los espanta ahí a través de este sistema de seguridad. Así que yo le voy a invitar a que me mande un mensajito de texto al 623-570-0662. Y puede hacerlo como yo, empezar a ahorrar energía, una casa de dos pisos de más de 3,000 pies cuadrados, 68 dólares fue mi pago de energía. Es una cantidad muy baja, usted sabe bien, para aquellos que viven en Arizona. Y la buena noticia es que el sistema de seguridad lo puede instalar en cualquier parte de Estados Unidos. Así que si usted me ve de otro estado, que no sea Arizona, aquí en territorio estadounidense, puede mandarme un mensajito de texto y con mucho gusto yo también le ayudo, le doy la información y los detalles de cómo usted puede adquirir este sistema de seguridad, que estoy segura también va a cambiar su vida, al igual que lo ha hecho conmigo. Para darle una idea, es de la más alta tecnología, cuando algo ocurre en su casa, y la mayoría de nosotros los latinos nos vamos a tiendas a comprar sistemas de cámaras donde nosotros estamos vigilando, pero ¿qué cree? Eso no ayuda a mi gente, porque si hay un incendio en casa, hay un problema con el monóxido de carbono, hay alguien que entra, algún intruso que entra a su casa, no hay notificación directa a lo que serían las autoridades, no hay respuesta inmediata de emergencia. Esto es lo que hace este sistema de seguridad. Vivent, el mejor de la nación, usted puede buscarlo, tiene los más altos ratings, satisfacción garantizada, salva vidas, le mantienen conexión con sus seres queridos, y uno que en esta época donde siempre estamos trabajando, tanto mamá y papá en casa, que no podemos estar constantemente con nuestros hijos, es una bendición el tener esa conexión directa y saber que están seguros en todo momento. Por ello, de nuevo, yo le invito, le animo a que me mande un mensajito de texto al 623-570-0662. Tenemos grandes especiales el día de hoy, es más, yo voy a también darle un regalo extra cuando usted se comunique conmigo, al 623-570-0662. Si conoce a alguien que se podría beneficiar de este sistema, si tiene padres de familia que ya están adultos, y que requieren de supervisión constante, y usted no puede estar por cuestiones de trabajo, cuestiones profesionales, lo puede hacer de esta forma también a través de este sistema de seguridad. Tiene muchísimos usos, pero el más importante es la tranquilidad de que sus seres queridos, lo más valioso que tenemos en esta vida, puedan estar seguros. Por ello, altamente recomendado. Y le recuerdo también que es el momento preciso para que usted comparta nuestro link, puede invitar a sus amistades a que se unen a esta conversación de con María Rábago, y pueda también disfrutar de lo que será un paquete familiar de cuatro boletos para irse a ver Disney and Ice. Es Dare to Dream. Es especiales para Luisa Cruz, que se une a nuestra conversación. Muy buenos días, gracias por compartir el link. Luisa, también tenemos a Uriel el día de hoy, gracias por acompañarnos. Bendiciones. Y por supuesto, Cristina Pacheco, muy buenos días y feliz viernes. Bendecido viernes nos dice Blanca Armenta. Muy buenos días, bendiciones para usted también. Gracias a Cristina y a María por compartir el link el día de hoy. Y por supuesto, también Marilu dice, Mari, ya nos escucha usted cuando ponen el anuncio de Disney and Ice. Al parecer, estamos teniendo problemas técnicos de nuevo. Vamos a corregir esos problemas. Mil gracias, Marilu, por hacérnoslo saber. Y por supuesto, recordándoles que con lo de cuestión de Disney and Ice es que usted comparta este link. Nos pongo una noticia que ya compartió el link para que pueda entrar al sorteo el día de hoy de cuatro boletos, un paquete familiar para ir a ver el espectáculo Dare to Dream de Disney and Ice del 17 al 20 de enero aquí mismo en Phoenix. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con nuestras amigas de American Traditions Realty que nos trae información muy importante. Recuerde que estamos en un año nuevo donde muchos de ustedes tienen la meta de dejar de tirar dinero a la basura en renta y convertirse en dueños de su propia casa. Pues hoy mismo le vamos a hablar de programas disponibles para usted, de qué tan fácil es y por qué no se debe delimitar a usted mismo, no se autodescalifique. Regresamos en breve en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y recuerden nuestra casa por más de cinco años ya en la 1190. Esto es Periodismo con Propósito con Mari Rábago. Ya volvemos. Los años no pasan en balde y todo cambia, incluso nuestro cabello. Te invito a descubrir mi secreto para tener un cabello largo, fuerte y joven. Monat es a base de productos naturales, detiene la pérdida del cabello, lo reconstruye y lo nutre porque te mereces lo mejor, te invito a probarlo. Garantizamos tus resultados o te devolvemos tu dinero. Con Monat lucirás una cabellera abundante, brillante y saludable. Haz tu orden hoy en marirábago.mymonat.com Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámeles para hacer una cita al 602-956-7575. 602-956-7575 es Blush Boutique. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con linda. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Reguline Skin & Body. Soy Jorleni Garro, tu especialista del moldeo corporal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Reguline Skin & Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. Proteger su patrimonio, su vida y su futuro es nuestra especialidad. Humanity Insurance y Humanity Realty estamos aquí para ayudarle en sus necesidades de compra-venta de una casa. Y también ofrecemos seguro de auto, casa, vida y negocio. Todo en un mismo lugar, hablamos su idioma y entendemos sus necesidades porque somos parte de su comunidad. Llame hoy al 602-643-5932 y permítanos servirle como usted se merece. Humanity Insurance y Humanity Realty, 602-643-5932. Contacta American Traditions Realty para que te pueda asesorar y desarrollar un plan para compra de casa. También te podemos dar una copia de tu crédito gratuitamente. En American Traditions Realty, nosotros te vamos a recomendar con un prestamista agresivo que te pueda ayudar si tú eres DACA o si tienes permiso de trabajo. Perdices tu casa, te podemos ayudar a comprar tu casa. Recuerda que no hay imposibles para poder llegar al sueño americano con American Traditions Realty. Be part of the dream. The sky is the limit. Los años no pasan en balde y todo cambia, incluso nuestro cabello. Te invito a descubrir mi secreto para tener un cabello largo, fuerte y joven. Monat es a base de productos naturales. Detiene la pérdida del cabello, lo reconstruye y lo nutre. Porque te mereces lo mejor, te invito a probarlo. Garantizamos tus resultados o te devolvemos tu dinero. Con Monat lucirás una cabellera abundante, brillante y saludable. Haz tu orden hoy en marirámano.mymonet.com. Gracias por continuar con nosotros. Mi gente, recuerde de compartir el link para que usted tenga la posibilidad al final del programa de ganarse un paquete familiar de cuatro boletos para disfrutar de Dare to Dream, el nuevo espectáculo de Disney and Ice que llega aquí a Phoenix del 17 al 20 de enero. Así que lo único que tiene que hacer es compartir el link, ponernos una notita ahí que diga, ya compartí el link, es todo lo que tiene que ser y de esa manera usted participa. Bueno, es el momento de darle la bienvenida a nuestras amigas de American Traditions Realty el día de hoy. ¡Feliz año, Dulce Matos! Tú sí pachangueas, yo cuando sea grande quiero ser como tú. A ver, platícame. Sí, estoy pachangueando. Mi papá nos vino a visitar. Ya vi que sois esta chipilona también. Sí, un poquito ahorita ya, yo creo que ahorita estamos todos congestionados en el clima de todo. Échale la culpa al clima. Me parece que trajo vacanora de la de Sonora o algo así, escuché por ahí, ¿sí? Sí. ¡Feliz año! También se une a nuestra conversación, Selene Olivas, también agente de Bienes Raíces en American Traditions Realty. ¡Feliz año, Selene! ¿Cómo estás? Pues también un poquito enferma con la congestión. Otra que se fue de pachanga, ¡qué bárbaro! El problema es que no invitaron, ahí digo yo, definitivamente, gracias, Andi. Hablando de enfermedad, pero es para despertar. A ver, te la cambio, hago cambalache aquí. Miren, ¿cómo me chipilean aquí, cafecito y todo? Chicas, ¿ustedes ya despertaron bien? Ya, vamos. Sí, con el nervio de estar aquí. Con el nervio, sobre todo Dulce, que no sabe hablar en cámara. Pobrecita, ya nunca aparece en cámaras. Toda mi carrera de Univisión la correté, yo creo, con tanto tema. A ver, chicas, algo bien interesante y si te parece bien Dulce, me encantaría empezar con Selene, porque Selene tiene cara de una niña de 12 años, yo quisiera eso, qué rico también, ¿no? No le vamos a sacar la edad, pero es muy jovencita, profesional, pero parte de eso ya es dueño de su propia casa. A ver, platícame cómo podemos aquellos que tenemos hijos adolescentes, empujarlos a que hagan lo mismo. Pues prácticamente estamos muy orgullosos de Selene, porque le ha estado echando muchas ganas a su negocio de bienes raíces, siempre es muy responsable, pero también ella está practicando lo que le está recomendando a los clientes, que es invertir en una propiedad. Entonces, a Selene, y pues que ella nos diga, ella tiene 23 años, compró una propiedad. ¿Qué tiempos aquellos? Me acordaré cuando yo tenía 23. Compró una propiedad de 70 mil dólares, es un condominio, y su pago viene siendo de 500 y cachito. Espérame tantito, Selene, espérate, que si te cuento yo cuánto estoy pagando al mes, me da, se me da urticaria nada más de pensar. Por 500 dólares al mes, mucho más bajo que la renta de cualquier apartamento que muchos jóvenes están pagando. Tú eres dueña de tu propiedad. A ver, barájamela más despacito. ¿Cómo lo lograste? Yo también, la verdad, no me veía en una posición así, pero cuando ya me metí en bienes y raíces y miré todas las posibilidades y cómo le puede hacer uno, en realidad, pues ya es cuando dije yo, pues claro que es posible. Mucho más fácil. Mucho más fácil. Muchas personas cuando se enfocan en comprar casa, dicen casa, casa, una casa. O sea, hay más opciones, hay condominios, hay house homes, también hay casas móviles que no nos enfocamos mucho, pero son cosas baratas que uno es accesible poderlo comprar y no es tan difícil, pues sacar un préstamo de 70 mil a comparación de 20, a comparación de 150, todavía es un poquito difícil para algunas personas, pero 70 todavía es alcanzable. Ahora, hay muchos jóvenes que dirán, bueno, es que mi crédito, primero unos que no tengan crédito, otros que empezaron con tarjetitas de crédito muy temprano y no tenían un trabajo estable. ¿Qué les dices a esos jóvenes que también, como muchos adultos, están poniendo una larga lista de peros y obstáculos? Sí, ajá. También para esas personas, como dice usted, los adultos nos ponemos muchos peros, pero igual como personas como nosotros, más jóvenes, es posible para cualquier edad. O sea, yo empecé con mi crédito cuando tenía 18 años, cuando empecé mi primer trabajo a los 17 y abrí mi cuenta, tenía 18 y me dieron una tarjeta de 300 dólares, pequeña, o sea, ya después la empecé a usar, a veces no la usaba, a veces sí la usaba, la verdad yo no sabía ni qué estaba haciendo con esa tarjeta. Ya después, como a los 20, ya dije, ok, vamos a ver, a ver, ven qué es lo que voy a hacer con este crédito, abrí más cuentas, sacaba aquí una tele, o sea, cosas que son, pues, ¿cómo se puede decir?, prácticas, ¿no? Prácticas y básicas. Ahora, algo bien importante, Dulce, lo que estaba diciendo Selena, uno como padre de familia, tú tienes un bebé muy chiquito todavía, pero aquella que ya tengo uno de 19 años, ¿qué tan importante es el darle esos consejos y esa guianza a nuestros hijos? Pues, a ti te la dio tu mamá, por eso para allá voy yo, tú todavía no tienes hijos grandes, pero yo sé que pasaste por la misma experiencia que Selena. Y el educar, porque dentro de nuestras familias no hablamos de manejo de dinero y es bien importante, sobre todo el crédito. Yo creo que la educación financiera es algo muy importante, que no, a veces no lo hacemos en la familia, pero tampoco lo hacemos en las escuelas. Exacto. Entonces, y es algo que vamos a estar teniendo día con día, cómo manejar un presupuesto, cómo hacer puntaje de crédito, y mucha gente dice, es que si voy a hacer crédito me tengo que ir a endeudar, tengo que ir a sacar un carro del año, tengo que sacar algo grande, pero no es cierto. Estamos escuchando con Selena, ella empezó con una tarjeta de 300 dólares. Es la habilidad de poder hacer un pago, aunque sea de 15 dólares, pero no hacerlo tarde. Mira, de mí se ríen mucho porque yo le tengo pánico a deber, y eso viene de uno de como crecieron mis papás y mi mamá y mi papá, a ellos no les gusta deber, y era la cuestión de, yo uso tarjetas de crédito, pero las pago en completo, competito, todo el balance al fin de mes. Para mí eso es bien importante. Te mantiene el puntaje arriba, ¿correcto? Sí te mantiene el puntaje arriba, pero a veces también hay algunos, a veces tenemos que tener un saldo pequeño. Pequeño. Entonces, incluso ese saldo nunca debe de ser más de un tercio de lo que te están prestando. Por ejemplo, si tienes un crédito de mil dólares, no puedes gastar más de 330 dólares, porque entonces el puntaje se va para abajo, o sea, todo tiene su maña, y si no nos educamos, y dirán ustedes, ¿por qué están hablando de cuestión de crédito financiero? Bueno, para que sea dueño de su propia casa, ¿qué tiene que tener principalmente? Selena. Buen crédito. Buen crédito. El crédito fue muy importante también cuando yo entré a Bienes Raíces, fue el crédito. Algo que a mí me ayudó mucho fue las aplicaciones. Entonces, ahora, 19 años, 24 años, todos nosotros tenemos acceso a muchas cosas que antes, o a lo mejor nuestros padres no comprenden. Entonces, usé mucho lo que es el credit karma para estarme basando, no es exacto, pero uno puede tener una idea, entonces ya de ahí sabes si o vas bien o de a tiro estás muy jodido, ¿verdad? Estás muy amolado, vamos a dejarlo así. O de perdida ya dicen, no, no lo hago, pero ya eso de perdida ya te da como un punto, pues donde... Una referencia. Una referencia, donde te encuentras para que no te dañe muy, muy, muy tanto. Gravemente. También están las aplicaciones de Mint, de cómo te puedes organizar con tu dinero. Dollar, one dollar, exacto. O sea, hay infinidades de aplicaciones que uno puede aprovechar y usar ahora en estos tiempos. Y para aquellos que no son tan cibernéticos y no hablamos el lenguaje de los jóvenes, las aplicaciones que está hablando ya no es la aplicación de maquillaje o aplicaciones para pedir trabajo, sino aplicaciones en su teléfono celular o iPad, donde usted puede llevar un control mejor de sus finanzas, ¿correcto? Y todas las cuentas de banco, las diferentes instituciones financieras les dan esa opción también, ¿correcto, Dulce? Correcto. Y también, Selena viene de ese grupo de los milenios, ¿verdad? Exacto. Que hablan libremente, que se expresan y sobre todo que tienen mucho empuje. Yo los admiro mucho, la verdad. Nos faltó a nosotros empuje y a ellos les sobró, así que un balance estaría bueno. Entonces, este age group, como le dicen, este grupo de edad, pues tiene mucho, usa mucho la tecnología, pero también ha habido estudios que los milenios están diciendo, quiero rentar mejor, embarcarme con una casa, o de no tener compromiso. Pero en realidad, ahorita, muchas, ¿cuánto está una renta? Pues, 1,200 dólares es el promedio aquí en Arizona, ¿correcto? Correcto. Entonces, ella tiene una propiedad, este, por 500, empezó ella con una, con un condominio, y entonces es algo económico que se le ajustó a su presupuesto. Entonces, hay que cambiar la mentalidad. Ayer me estaban diciendo, ¿quiero comprar la casa de mis sueños o quiero cumplir el sueño de comprar mi casa? Ay, me encantó eso. Aguántamelo ahí tantito, porque al regresar de la poza yo quiero hablar de este tema, para ver cómo podemos tatuarlo aquí en la mente de nuestra comunidad. Es bien importante, es la decisión financiera más importante de su vida, es la inversión financiera más importante de su vida en muchos aspectos, y es lo que puede dejar un legado a su familia. Con esos tres puntos vamos a iniciar en la siguiente, en el siguiente segmento. Rapidito, yo quiero mandar saludos a Frank Rivera. Muy buenos días desde Oro Valley, Arizona, y Tucson, en el área de Arizona, Tucson, nos dice felicidades y gracias por estar en sintonía. Bienvenido a Conmary Rábago, tengo a Socorro Villarreal. Saludos, Mari, desde Puerto Peñasco, Sonora, qué rico. Saludos especiales, Socorro, gracias por estar en sintonía, y por supuesto por hacerse presente dentro de nuestro programa. Tengo también el día de hoy a Ricardo Rosales, que Ricardo está, pero bien comprometido a ganarse ese paquete familiar de boletos. Dice que ya compartió el link, ayer lo compartió varias veces. Usted también puede hacer lo mismo, comparte el link, invite a sus amistades a que se unan a nuestra conversación y tiene la posibilidad de ganar al final del programa del día de hoy un paquete familiar de cuatro boletos para ir a disfrutar del espectáculo Dare to Dream de Disney and Ice, que se presenta aquí en Phoenix del 17 al 20 de enero. Tiene chamacos, Dulce, andale, comparte el link rapidito para que pueda ser. Yo estoy en eso, ando. También Teresa Guerrero Ábalos dice, buenos días y tengan feliz viernes, bendiciones para usted, Teresa, gracias por estar con nosotros. Tengo a Luis Moreno, mi paisano desde Hermosillo, Sonora, unas tortillas sobaqueras con un pedazo de carne asada y una cebollita y salsa de chiltepín. Ay, traigo hambre, se nota que no ha desayunado, ¿verdad? Saludos especiales para usted. Teresa López Silva, link compartido, usted sí sabe, Teresa, gracias. Tengo a Cristal Vega, soy Marta Vega, dice solo que estoy en el teléfono de mi hija, el mío amaneció sin carga. Marta, me encanta, usted no hay pero que valga y siempre nos acompañe, le busca la forma. Gracias por este cariño de siempre, por ese apoyo de siempre y Dios me le llene de bendiciones siempre. Gracias por estar con nosotros. Tengo a Teresa, dice, muy buenos días, saludos a ti y a tus invitadas. Tengo a Cristal, feliz viernes. Camila Montes de Oca, compartido, usted sí sabe, Camila, gracias por participar y por unirse a nuestra conversación. Oscar Castillo también se une a nuestra conversación el día de hoy, dice, yo los quiero los boletos para mis hijos. Bueno, ya sabe qué tiene que hacer, compartir el link y ponernos un mensajito ahí que dice, ya compartí el link. Mi gente, nos vamos a una pausa comercial, regresamos en breve en la 11.90 en Facebook, en Twitter, en Instagram y YouTube. Esto es periodismo con propósito con Mari Rábago, vamos a hablar precisamente de cómo o cuáles son los pasos para hacer realidad el sueño de ser dueño de su propia casa para que ya sea una realidad, mi gente. Ya volvemos con nuestras amigas de American Traditions Realty. Mientras tanto, llame y haga una cita al 602-926-0120. 602-926-0120, el número donde están esperando su llamada en este momento. Ya volvemos. Los años no pasan en balde y todo cambia, incluso nuestro cabello. Te invito a descubrir mi secreto para tener un cabello largo, fuerte y joven. Monat es a base de productos naturales. Detiene la pérdida del cabello, lo reconstruye y lo nutre. Porque te mereces lo mejor, te invito a probarlo. Garantizamos tus resultados o te devolvemos tu dinero. Con Monat lucirás una cabellera abundante, brillante y saludable. Haz tu orden hoy en marirábago.mymonat.com Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámenles para hacer una cita al 602-956-7575. 602-956-7575. Es Blush Boutique. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics, te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con linda. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Reguline Skin & Body. Soy Jorleni Garros, especialista del moldeo perforal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Reguline Skin & Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. Proteger su patrimonio, su vida y su futuro es nuestra especialidad. Humanity Insurance y Humanity Realty estamos aquí para ayudarle en sus necesidades de compra-venta de una casa. Y también ofrecemos seguro de auto, casa, vida y negocio. Todo en un mismo lugar, hablamos su idioma y entendemos sus necesidades porque somos parte de su comunidad. Llame hoy al 602-643-5932 y permítanos servirle como usted se merece. Humanity Insurance y Humanity Realty. Contacta a American Traditions Realty para que te pueda asesorar y desarrollar un plan para compra de casa. También te podemos dar una copia de tu crédito gratuitamente. En American Traditions Realty nosotros te vamos a recomendar con un prestamista agresivo que te pueda ayudar si tú eres DACA o si tienes permiso de trabajo. Pero dices tu casa, te podemos ayudar a comprar tu casa. Recuerda que no hay imposibles para poder llegar al sueño americano con American Traditions Realty. Be part of the dream. The sky is the limit. Los años no pasan en balde y todo cambia, incluso nuestro cabello. Te invito a descubrir mi secreto para tener un cabello largo, fuerte y joven. Monat es a base de productos naturales. Detiene la pérdida del cabello, lo reconstruye y lo nutre. Porque te mereces lo mejor, te invito a probarlo. Garantizamos tus resultados o te devolvemos tu dinero. Con Monat lucirás una cabellera abundante, brillante y saludable. Haz tu orden hoy en marirámago.maimonat.com Gracias por continuar con nosotros, mi gente. Y recuerde, todavía está tiempo de compartir el link, de poneros un mensajito, decir ya compartí el link para que pueda participar en el sorteo de un paquete familiar de cuatro boletos para ir a disfrutar del espectáculo Dare to Dream de Disney and Ice que llega aquí a Phoenix el próximo del 17 al 20 de enero. Así que le vamos a regalar un paquete familiar, ya tenemos varios que hemos regalado y seguiremos durante toda la próxima semana. Así que comparta nuestro link, no se lo olvide poner ahí la notita, un mensajito diciéndonos ya compartir el link. Y tiene que ponerlo en el link de Facebook Live donde estamos. No me lo mande inbox porque no funciona, mi gente. Y además son muchos los inbox que recibo. No tengo tiempo de leer todos, ¿qué más quisiera yo? Pero tendría que tener ahora sí que más horas del día, mi gente, no se puede. Ahora, saluditos rápido para Fortino Hernández. Gracias por estar con nosotros. Oscar también ya compartió el link. Luis Moreno dice que me va a mandar tortillas o vaqueras, carne y salsa y chiltepín. Ya la hice, paisano. Gracias, bendiciones para ti. Y tengo a Heredia Quevedo dice, feliz 2019, que los éxitos sean mayores. Amén, así sea Heredia. Y sobre todo también que le multiplique usted esas bendiciones. Gracias por sus buenos deseos. María Osa, pregunta para las chicas de American Traditions Realty. A ver Dulce y Selena, póngaseme guapas. Dice, ¿se puede comprar un duplex y es diferente el proceso o es igual que cuando uno compra una casa? Es la pregunta de María. Si vas a comprar el duplex y no eres dueño de ninguna otra propiedad y es tu primera propiedad y es tu residencia primaria, entonces es el mismo proceso porque puedes comprar hasta cuatro unidades en un solo lote y todavía ser considerado como comprador por primera mes, residencia primaria, y se te pide el enganche mínimo del 3.5% o si agarras asistencia del enganche, puedes venir con el 0%. Entonces, es bien importante que vengan a una consulta porque cada propiedad, cada cliente, cada situación es diferente y nosotros le podemos enseñar los trucos para que invierta muy inteligentemente su dinero y que pueda invertir en una propiedad. ¿Y qué tan fácil es hacer una consulta, una cita con ustedes, Selena? ¿Y hay cobro o es gratis o cómo funciona eso? No, claro que no. Es completamente gratis para las personas que quieran o tengan preguntas. Yo soy parte del Milan Team, nosotros tenemos una oficina en la Central y la Thomas, más o menos, está muy céntrico para que todas las personas que estén alrededor del valle sea accesible. También estamos con Dulce por la Camel Pack y la 7 Avenida, cuando quieran pueden llegar con nosotros. Y es que están en varias ubicaciones ya, Dulce, a través del valle. A ver, háblame, esas son dos de cuatro, si no me equivoco. Correcto. También estamos en Chandler y estamos en Gilbert. En Gilbert. Es oficinas y en Tempí hay otra oficina. Entonces, nosotros ahorita en American Traditions Real Team tenemos 36 agentes. No más. Así por si tienen dudas, ustedes que le van a ayudar o va a haber alguien que responda su llamado. Sí. Y aparte, ellos están desde la ciudad de Bacay hasta todo Santa Valley. Entonces, estamos en todo el valle, nos pueden llamar con sus preguntas, hacer la cita es muy sencillo, nos llaman al 602-926-0120, creo que están las pantallas. Sí, constantemente, sí. Le ponemos la cita con el prestamista, nosotros estamos presentes, después de que termina con el prestamista, pues ya le empezamos a enseñar las casas que están en su presupuesto. Me encanta, así que ahí tiene su respuesta ya a la pregunta. María Uso, usted también puede hacerlo, poner su preguntita aquí mismo en el link o llamarles directamente y hacer una cita, una consulta, 602-926-0120. No espere que le llegue el reembolso de impuestos. Que hay retraso ahorita para variar con lo de los impuestos. Usted puede empezar el proceso ya, mi gente. Y como nos dice Dulce, nos dice también Selena, hay posibilidades de que usted entre a su nueva casa con cero de enganche y ahorrese ese dinerito para que compre las cortinas, los muebles. Ya ve que a la señora le encanta redecorar cuando hay casa nueva también, ¿verdad? Ahí tiene la opción. Rapidito, saludos para Efraín Pimentel que dice que ya compartió el link. Sor Abel también está con nosotros. Bendiciones y gracias por unirse a nuestra conversación. Blanca también ya compartió el link. Usted sígalo haciendo y únase a nuestra conversación. Selena, ¿qué recomendación o con cuál recomendación empezaríamos para aquellas personas que tienen el sueño de comprar su casa? Pero ¿cómo era el dicho que dijiste, Santa, que me responda, Selena? Que cambiemos la mentalidad, esa que quiero comprar la casa de mis sueños a quiero cumplir el sueño de compra de casa. Eso me gustó, definitivamente. Y ¿cómo cumplimos el sueño de comprar nuestra casa, Selena? ¿Cuál es el primer paso que debemos de tomar? Pues el primer paso, como siempre, no es hacer la cita con nosotros. El prestamista siempre lo que les va a pedir va a ser dos años de taxes. ¿De impuestos? De impuestos, de que hagan sus impuestos, declaren sus impuestos, cuánto es lo que ganan. Va a ser los últimos dos talones de cheque. Va a ser dos meses de estados de cuenta, su ID y su crédito. Entonces, son las cinco cosas muy importantes que necesitan ustedes empezar a procurar cuando vengan a hacer una cita con nosotros. Y claro, nosotros nos ayudamos también a conseguir esas cosas. Se las facilitamos. Y acá entre nos, Dulce, ¿todavía nuestra gente sigue poniéndose un chorro de obstáculos o bien ya está como que más aventado? Si yo me animo, yo lo intento. ¿Cómo está la gente? A ver, platícame. Porque de repente, ahí tiene que uno picarle las costillas, mi gente, y dales buena sacudida. Y no, hay que ponernos las pilas ya. Mucha gente cuando le damos la lista, que en mi opinión es algo muy sencilla, pues tener los impuestos, los tramos de cheque, los estados de cuenta bancarios. Pero a veces somos un poquito desorganizados. Poquito, ¿eh? Poquito. Los traspapelamos, los perdimos, los trozamos. O tal vez fuimos a una consulta en otra parte y dimos los originales, en vez de dar una copia. Entonces, pasan muchas cosas. Tenía una persona que no venía a la cita porque decía, es que no encuentro los impuestos, no encuentro los impuestos. Le dije, ¿sabe qué? Vengan a la cita porque primero vamos a hablar con el prestamista para que le dé una asesoría en su crédito. El crédito lo saca, no hay ningún cobro, pero vamos a ver su puntaje. Aparte, si perdió esos impuestos, no va a ser ni la primera ni la última persona que lo hizo, pero hay maneras de volverlos hasta acá. Puedes entrar a hacer tu username y password en el IRS y te saca los transcripts, que es lo que ha reportado de ingresos con el IRS. O si empiezas el proceso, también el banco que te está haciendo el préstamo le das autorización para que saque esos récords del IRS. Entonces, para todo tenemos maña, para todo tenemos una solución. Hay opciones. Simplemente hay que quererse, Lene. Hay que tomar esa... Y yo tengo un coach de negocios que me dice que lo principal en todo lo que vamos a hacer es tomar la decisión. Una vez que uno toma la decisión, el cómo, cuándo y por dónde aparece solito. ¿Es cierto? Es cuestión de que uno se ponga... Perdón. Es cuestión que uno se ponga en ese pensamiento, en ese camino, si tú lo vas a querer lograr. Yo, para serles sincera, yo no tenía ni por aquí pensado que iba a comprar casa, pero ya después cuando vi la oportunidad, vi mi situación y dije, lo voy a agarrar y lo voy a hacer para un beneficio para mí, pues fue de la manera que, de verdad, este, tuve que hasta corretear a unos trabajos anteriores de cuando todavía no empezaba Bienes y Raíces, tenía un año, un año apenas, entonces, son dos años, ¿no? Entonces, los años anteriores anduve correteando a mi jefe anterior, andaba yo metiéndome en donde me tenía que meter, pues porque tenía que sacar yo todas esas cosas, me tardé como, pues lo que me tuve que tardar, pero igual, digo, las ganas, pues ahí estuvieron. Y se hizo. Gracias a mi equipo también, ¿no? Pues imagínate, 500 dólares paga de hipoteca en este condominio, ¿sí? Sí, es un town hall. Un town hall. Tengo un patio, ¿eh? ¡Vámonos! Después es su carnita asada y la cosa ahí también. Sí, yo de hecho hasta saqué la cocina, le puse granito, uno puede hacer lo que uno quiere, lo pintas, tomas una pared, si quieres, sacas, pones, es tuyo, lo rentas, lo vendes, es tu casa, es tuyo, es un pedacito, aunque sea pequeño, o sea, es un town hall, no será muy grande, quizás no vas a crecer tu familia ahí, pero vas, estás empezando, que es lo importante, mucha gente, a veces, como dice Dulce, estamos buscando como la casa de mis sueños. Ajá, pero cumplir el sueño de compra de casa. Ajá, entonces, siempre tiene que ser. Y en cuestión de inversión, ya que hablábamos anteriormente, chicas, sobre la educación financiera, que tanto nos hace falta como latinos, creo yo que no está dentro de nuestras tradiciones, nuestros abuelos, nuestras abuelas, que a propósito, al ratito vamos a hablar de una tarde con los abuelos, con Mariela Gómez de él, y el taller del FUA, así que pongan mucha atención, que vamos a celebrar a nuestros abuelitos. Nuestros abuelos guardaban el dinero debajo del colchón, no del calzón, perdón, colchón. Ahí me contagió, Selene, el día de hoy, me sacó los honorenses, Dios mío. Entonces, es bien importante que vayamos modificando ciertas costumbres, ciertas tradiciones para hacerlas mejor de generación en generación. Hay que darle honor a eso, pero pues en el colchón no crece el dinero, pero si lo invertimos en una casita, ¿qué pasa? Hay mucha gente que ha comprado su casa hace dos, tres, cuatro años, y ahorita ya tiene 50, 60 mil dólares de plusvalía. Entonces, los beneficios son mucho más grandes también que el dinero, pero darle la estabilidad y el patrimonio a nuestros hijos. Exacto, hablando de familia. Hablando de familia, eso es algo muy importante, hay muchas personas que a veces me llaman desesperadas y me dicen, el rentero me dijo que tenía 30 días para salirme, búscame una casa. Y es lo peor, estar haciendo las cosas así, a presión, ¿verdad? Entonces, vengan desde ahorita, a veces aunque tú tengas el plan de comprar una casa en seis meses o el siguiente año, necesitas la consulta hoy. ¿Por qué? Porque necesitas saber cuál es tu crédito hoy, cuánto es tu ingreso hoy, especialmente a las personas que tienen su propio negocio. A veces, por no querer pagar impuestos, empezamos a hacer deducciones que nos van a afectar en el futuro. Exacto, pregúntenme, dice por ahí. ¡Pregúntenme! Saludos especiales también a Enrique Audeves, si lo dije bien, porque yo lo bautizo a cada rato también, que está en sintonía. Dice, saludos, año nuevo, casa nueva, me gustó. Nomás no voy a agarrar marido o esposa nueva, mi gente. No empiece a cambiar lo que ella tiene, mejora lo que tiene, por favor. También saludos a Lidia Ávila, que está con nosotros. Buenos días, Lynn, compartido, gracias por hacerlo. Blanca Armenta también ya lo compartió. Gracias por estar en sintonía. Y rápido, el número para hacer su cita con las chicas de American Traditions Realty. Más de 30 gentes a su disposición. Donde quiera que usted se encuentre en el valle, el número es el 602-926-0120. Dulce y Selena, los mejores deseos, mucho éxito en este 2019 y a darle con todo. Así es, si tiene meta de comprar casa, llámenos. Exacto, gracias chicas por estar con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con Mariela Gómez de El y el Taller del Fua. Va a hablarnos de una celebración donde usted también puede ser parte, celebrando y disfrutando a los abuelos. Recuerde de compartir este link para la oportunidad de ganar lo que son cuatro boletos, un paquete familiar para irse a ver el espectáculo de Disney and I's Dare to Dream que llega a Phoenix del 17 al 20 de enero. Ya volvemos. Gracias chicas. Contacta a American Traditions Realty para que te pueda asesorar y desarrollar un plan para compra de casa. También te podemos dar una copia de tu crédito gratuitamente. En American Traditions Realty nosotros te vamos a recomendar con un prestamista agresivo que te pueda ayudar si tú eres DACA o si tienes permiso de trabajo. Pero dices tu casa, te podemos ayudar a comprar tu casa. Recuerda que no hay imposibles para poder llegar al sueño americano con American Traditions Realty. Be part of the dream. The sky is the limit. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Reguline Skin & Body. Soy Yorleni Garro, tu especialista del moldeo corporal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Reguline Skin & Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. Proteger su patrimonio, su vida y su futuro es nuestra especialidad. Humanity Insurance y Humanity Realty estamos aquí para ayudarle en sus necesidades de compra-venta de una casa. Y también ofrecemos seguro de auto, casa, vida y negocio. Todo en un mismo lugar. Hablamos su idioma y entendemos sus necesidades porque somos parte de su comunidad. Llame hoy al 602-643-5932 y permítanos servirle como usted se merece. Humanity Insurance y Humanity Realty. 602-643-5932. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y MIA Cosmetics te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con Linda. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con la comodidad de tu casa. Y me encantaría que me contaran una pequeña anécdota de sus abuelos. ¿Qué memorias tienen de sus abuelos? Bueno, yo con mi abuelo, mi tata Alfredo, gracias a él le debo ese interés y ese gusanito de contar historias, de escribir, de apasionarme, porque era increíble para contar historias. Mi abuelo hermoso, con mi nana Úrsula, pues yo aprendí a cocinar el sazón. Le hubiera querido aprender muchas cosas más que tenía más virtudes, pero fui medio lenta, no puedo cantar como ella. Mi nana Angelita, pues la cuestión espiritual y también el dar a los demás. Mi tata Nacho, ay, mi tata Nacho era bien aventado, tomaba riesgos. De ahí salí medio atrabancada yo. Así que tengo un poquito de cada uno de mis abuelos. Y hablando de los abuelos, a ver, Mariela Gómez de él, primero que nada, feliz año. ¿Cómo estás? Feliz año, ya me hiciste la abuelita. No, mira, ya sabía. No, me trata desde el principio. No, ahorita va a empezar Tavos Astre a defenderte, no te preocupes. Mira, no es que te diga abuela, sino que vienes a darnos una cordial invitación para celebrar a nuestros abuelos. Se me hace genial este tema. A ver, platícame. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Feliz año. La primera entrevista del año, que bueno. La primera de muchas, como siempre. Exactamente. Mira, esto es idea de los niños del taller del FOA desde hace dos años. Ajá, exacto. Resulta que los chicos del taller del FOA, por situaciones que ustedes comprenderán, muchos no tienen al abuelito cerca. Entonces decidieron, como hacemos en el taller del FOA, un evento caritativo o para ayudar a la comunidad al mes, decidieron que en diciembre, en vez de regalarle a los niños, porque todo mundo daba juguetes a los niños, querían darle una fiesta a los abuelitos. Me parece genial la idea. Entonces les dije, bueno, ¿cuántos abuelitos hay? Y llegamos al número de doscientos abuelitos. Ah, párame tantito, doscientos. Doscientos abuelitos, pero la característica es que son, en su gran mayoría, obviamente son abuelitos que no tienen... A ver, te voy a meter mano tantito por acá, perdón. Quiero estar segura que estamos bien en onda. Ay, pareces novatita, qué bárbaro. Y el equipo de Mari Rabao, que ahora sí me escuchan a María en la Bien, mi gente, a ver, si no, pónganme un mensajito ahí. Me escuchan. Dice con esa voces otra que tiene Mariela. Me oye. Ya, dice, compartido, ya estamos bien, Mariela. Ahora sí, ahora sí, es que es año nuevo, me van regresando de vacaciones los chicos, ¿qué te puedo decir, Mariela? Tú sabes, donde quiera se cocen avance, dice por ahí. Y sí. Bueno, pues se decía que los niños del taller del FUA se dieron la tarea de buscar abuelitos que no tienen familia. Hay muchos que viven sin familia en los asilos de ancianos y otros en casas especiales, ¿no? A estos abuelitos los vamos a trasladar gracias a que tú nos presentaste con Imagine at Camelback. Entonces, gracias a esta escuela, dijo, yo colaboro y les mando camiones escolares para transportar a estos abuelitos al salón donde vamos a hacer la fiesta para ellos. Mira qué bien, te das cuenta cómo todo va junto con pegado y por eso es que, ay, mi gente, juntos podemos más. El momento que nos salgamos de esa mentalidad del balde de cangrejos y empecemos a colaborar como latinos. ¡No, hombre! El cielo es el límite para nosotros. Entonces sí va a surgir el presidente latino aquí, definitivamente. Pero hay que cambiar y hay que empezar a renovar la mente. Pero con esto en mente me fascina lo que ustedes están haciendo. La verdad que uno de mis miedos más grandes es terminar sola en esa tercera etapa de mi vida. No, hombre, tú no vas a terminar sola para nada. Ponte a pensar cuántas personas viven eso, que tuvieron familias, que tuvieron hijos, que tuvieron pareja y terminan solos en asilos de ancianos. Me ha tocado hacer infinidad de historias a través de mi corta o larga carrera periodística, depende cómo la ve usted. Y la verdad que una de las cosas que más me ha tocado el corazón es esas conversaciones que he tenido con ancianitos, con abuelitos, que hablan de lo que fue su vida, de lo que dieron y cómo terminaron. La verdad que ahí es donde todos como comunidad, como lo están haciendo ustedes a través del taller del FUA, es donde debemos enfocarnos. Y fíjate que gracias a la invitación de los chicos del taller del FUA se han unido restauranteros, empresarios, bueno, de todo. Por ejemplo, quiero agradecer a Bright Health, a Mujeres Únicas, que con ellas estamos haciendo este evento, básicamente. Pero inclusive los artistas no están cobrando nada. Qué lindo. Levantan la mano y dicen, por ejemplo, Los Charros y Cantamos, que los has tenido acá. Somos Charros y Cantamos, me encanta ese equipo también. Que los han tenido aquí. Exacto. Alto Control, que también los conoces tú, que siempre ayudan a la comunidad. Entonces, quiero agradecer a cada uno de ellos. No quiero dar muchos nombres porque se me va a escapar uno y luego va a haber problemas. Pero a todos, cada quien ellos saben quienes están colaborando. Exactamente. Porque es precisamente eso que tú dices, el dar sin esperar, hay el titular, que mencionen mi nombre, que digan que yo regalé el juguetito nada más cada Navidad para la foto del periódico. Dice un dicho muy popular, y mi abuela lo decía mucho, que la mano derecha no debe saber lo que hace tu mano izquierda. En pocas palabras, no se ande autocelebrando por lo que hace por los demás. Calladito se ve más bonito, mi gente. Realmente hay que dar, que Dios nos multiplica en grandes formas lo que hacemos por los demás. Y el enfocarnos en esta comunidad, Mariela, que están tan olvidados. Recientemente fui con mi iglesia, yo también, a un centro de estos. La verdad que salí no llorando, bramando. Las emociones se me encontraron, así se hicieron choque por todos lados. Porque qué difícil es ver a esas personas que han dado tanto a nuestra comunidad, a sus familias, y cómo terminan. Y que estén solitos, pero en este caso hay un componente muy importante, que son los niños queriendo servir, partir la rosca de reyes con los abuelitos. Eso se me hace maravilloso, no me queda más que apoyar la iniciativa de ellos. Y bueno, la buena noticia es que la habíamos invitado para que invitara a la comunidad, pero nos dice que ya no hay cupo. Eso es una red de buena noticia, porque quiere decir que ha sido tanto al éxito que hay cupo ya lleno. Así es, y que quisiéramos servir a más el próximo año, pero te quiero agradecer la oportunidad de venir a decir la palabra mágica, que es gracias. De verdad, gracias a ti por brindarnos oportunidades, a los patrocinadores por dar comida, entretenimiento, regalitos, roscas. Entonces, vamos a ser felices a 200 abuelitos en este evento. Es este domingo. Este domingo. Y yo le voy a invitar a que usted busque en los medios sociales el taller del FUA, que busque a Mariela Gómez de L en los medios sociales, que empiece a seguirlos. Y sobre todo, que a través de los medios sociales pueda ser parte también de este evento, donde se está escribiendo una historia muy importante, traer a ambas generaciones, las nuevas generaciones. Y las que ya van de salida, por decirlo de alguna manera, aquellos que tanto han dado a nuestra comunidad, a sus familias, y cómo unir, porque es bien importante el enseñar a nuestros jovencitos, a nuestros niños, apreciar a quienes ya han dado mucho dentro de nuestras vidas. Y fíjate que esa fue la idea de los chicos del taller del FUA, al decir, pero cómo, si estas personas tuvieron hijos, los cuidaron, los alimentaron, trabajaron por ellos, ¿qué les pasó? ¿Por qué no tienen familia? Pues así es la vida. Pero ellos quieren brindarles un homenaje a esos abuelitos que están solos. Mira, y curiosamente, en la reciente visita que te dije que hice a un asilo de ancianos, algo que me sorprendió mucho es que una de las personas encargadas me estaba platicando que ha habido un auge, un aumento grandísimo de la comunidad latina que busca esos asilos para sus padres de familia. Por tradición, nosotros como latinos estábamos de alguna forma haciendo la tarea de cuidar hasta los últimos días a nuestros abuelitos, a nuestros padres, y eso está cambiando también. Así es. Y sobre todo, mira, la idea de que los niños respeten y valoren a los abuelitos, también que no muera esa tradición. Muy importante. Porque realmente, o sea, casi siempre les digo, ay, el abuelo no sabe, no entiende, ya no escucha, ay, me cae gordo cuidar al abuelito, ¿no? Y en este caso, es de iniciativa de los chicos de brindarles una fiesta donde van a partir la rosca de reyes y se van a disfrazar de reyes magos, mis niños del taller del Juan. ¿Qué lindos? Pues me los compartes todos los links, las fotos, los videos. Claro, no te esperamos, obviamente, que nos acompañen. Siempre Mariela me estaba poniendo. Siempre es lindito, claro, a ver, sí. Qué horror. No sería bonito. No, 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 sí, definitivamente con los abuelitos. Y ahí está la oportunidad de que usted también sea parte de este evento, sobre todo para que lo tome en cuenta y pueda celebrarlo de esa manera en el próximo año donde hagan el mismo evento. Pues no, en el próximo año pensamos ir a los asilos después a hacer más eventos. Oh, qué bien. No sé si, por ejemplo, alguien quiere ir a darle un makeover a una abuelita, organizarnos como comunidad para no abandonarlos, que no sea un evento nada más de una vez cada año y luego los dejamos. No, 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 me encanta eso. Una vez cada tres meses mínimo, ¿verdad? Sí, por ejemplo. En el programa, una señora, una abuelita de California lo adoptó a él y viene a verlo cada vez que puede. Entonces tiene una abuelita que a partir del programa de los abuelitos se hicieron match. Bueno, gracias a todas las historias. Felicidades a toda la labor que haces, Mariela. La verdad que te admiro mucho y no la primera vez que te lo diga porque enfocar tus energías y tu tiempo en estas nuevas generaciones, la verdad, que vale oro. Rapidito, el ganador del paquete familiar para Disney, Ana, es Dare to Dream, es Sorabelle. Así que mi asistente es antes de comería con ustedes. Felicidades. Sigan compartiendo el link. Toda la próxima semana tenemos más paquetes familiares. Gracias por su apoyo. A Gonzalo Moreno, a personal de Conmary Rávago, a todos nuestros invitados. Mariela, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Mari. Y felicidades en este próximo evento también. Gracias. A usted por compartir nuestro link, por hacerse presente en este periodismo con propósito. Tenga excelente fin de semana. Mucho cuidado. Se les quiere y hasta la próxima. Gracias.